en este problema nos dice un obrero demora nos dice acá demora listo un obrero demora ocho horas para construir un cubo compacto que lo que está construyendo el cubo compacto eso hay que entender una cosita ahí analítica es decir si va a construir está hablando del volumen porque va a hacer todo un sólido entonces debo relacionar el volumen claro en función de su arista el cubo su volumen es base por altura base por largo y largo ancho y altura entonces cuatro por cuatro por cuatro es cuatro al cubo entonces yo voy a hablar del volumen si me dice pinta las caras antes hablo del área y cuántas áreas seis o sea hay que ver siempre lo que él manifiesta entonces dice un obrero demora ocho horas para construir un cubo compacto de cuatro centímetros de arista muy bien profesor mi constante matemática aquí está todo si tú generas una buena constante matemática el resto es fácil y dices un obrero demora ocho horas a más horas yo pregunto hará más cubos o menos cubos más volumen o menos volumen a a más volumen profesor se demorará más tiempo claro más tiempo a más volumen más tiempo muy bien a más volumen más tiempo por lo tanto profesor ahora sí realizamos la operación y decimos un obrero dice un obrero no un obrero demora ocho horas en construir un cubo compacto ocho horas entonces profesor acá diríamos este es ocho horas en hacer un cubo compacto de cuatro centímetros de arista sería arista al cubo el volumen muy bien después de diez horas de cien horas de trabajo qué volumen habrá hecho muy bien qué clase volumen todo el profesor entonces después de cuánto dice cien horas de trabajo yo agarro sería cien cuánto de volumen ha hecho listo y solamente hablo de x porque no me pide la arista en este caso hablo de x cuánto de volumen ha hecho el volumen es completo muy bien profesor aquí estaríamos diciendo ahora perfecto haríamos la simplificación y estaríamos diciendo a ver vamos acá a ver este es cuatro por cuatro vamos a ponerlo para que se dé cuenta cómo vamos vamos a simplificar cuatro por cuatro por cuatro sobre ocho es igual a x sobre cien entonces profesor lo cuando tengo cienes no es bueno simplificar sino a los otros entonces yo agarro y digo cuarta uno cuarta dos mitad uno mitad dos y quedaría profesor que el valor x será igual dos por cuatro ocho ocho por cien ochocientos ochocientos que profesor centímetros cúbicos porque este es de cuatro centímetros eleva al cubo centímetros cúbicos la respuesta academia dinos clase personalizada ya está ya está ya está ya está